JORGE A la noche cuando vi otra vez en youtube, me parecía mejor, porque en principio pensaba un poco chudado flojito, pero no, estaba bien. Y nada, estoy muy contento, y ha sido una jugada buena. Bien, hago siempre entrenamiento, hice antes mucho, después de entrenamiento, solo así con, y normalmente con Asier, con Andrés, y entrenamos mucho. Y metió, me gusta esta jugada, así por dentro y luego tiro, porque metí también hace cuatro, antes de aquí, cuando estuve en mi octubre, dos iguales. Ahora tengo mucha confianza, con este gol ya, que un poco diferente, porque antes siempre entrenaba, pero es normal. Tenía que esperar hasta que me dejaba mister algunos minutos, pero un poco es normal que cuando entrenas y no juegas, te deja un poco así, como triste, como de bajo, así. Estaba estos días así o así en casa, pero ahora ya un poco diferente, ya tengo más confianza, para entrenar mejor y a ver si me da más oportunidades. Otro día le dije, pero es normal, otro día le dije a los fisios, que estábamos así hablando, le dije que si meto en estos días, en un partido si meto y me cao y no hago nada, así. Y no voy a decir nada, así, quieto. Y otro día atrás hablamos y le dije, este partido si voy a meter, que corro todo el campo. Y cada día, pero no, tenía sentimiento y así pensaba que si voy, porque este es el momento que chute, chute con toda fuerza y con el corazón, de verdad. Porque, ¿qué ves de va a gol? Va a gol, tiene que ser, sí. Sí, al final ese que manda es mister, nosotros entrenamos y intentamos hacer bien, entrenar bien y al final tenemos que esperar, porque es diferente, tiene que ver el equipo contrario y todo. Y esperamos, entrenar y esperar. No nos falta nada, ahora ya tengo todo, el cariño que me dan la gente y mis compañeros más. Y otra vez, como siempre, tengo que dar las gracias a mis compañeros, que como siempre me ayudan, y a mí este equipo técnico, fisios y todo, y a la gente, la verdad. Que ayer, no digo porque estoy aquí en la prensa, ayer hablé con Oyer y puedes preguntar. Y dije que, no creo que hay muchos sitios como aquí, que te dan, cuando tampoco no juegas así, que te dan mucho cariño y te dan confianza a la gente. De verdad que es muy agradable la gente aquí y gracias a todos, a los asunistas. No, es un sitio un poco difícil, porque es también manera de jugar, el equipo, si juegas más fútbol así, es diferente, creo. Y cuando corres mucho así, un equipo que lucha, corre, y al final no te deja con mucha fuerza para atacar, para hacer algo de calidad, de regate o algo así. Es un poco difícil, pero estoy contento. Así sigo como seguimos en estos cinco años que llevo aquí. Me dijeron también a alguno, y casi llorando estuve ayer, y más después de partiendo en el vestuario, porque he visto que todo de verdad, que estaban contentos por mí, y me dijeron las palabras que me dijeron, y muy agradable, muy bien. Creo que es mala suerte para Mister, porque tiene ahora muy difícil, pero, pero bien, cuando equipo está así, un equipo que tiene, pues, que los jugadores que salen, y que juegan titular, juegan bien, y el equipo lleva bien. Y es muy bien, muy bien para el equipo, para todo. Y creo que si seguimos así, podemos subir más. Eso es como la vida, puede pasar todo, pero la verdad que estoy aquí muy contento. Y primero pienso en mi equipo, y voy a hacer todo para mi equipo. Voy a dejar todo, y espero, porque queda cuatro meses, tres meses de acabar el contrato, y a ver cómo van las cosas. Yo intento entrenar bien, a ver, eso depende, a ver cómo piensa el club, y todo. Las cosas tienen que, yo intento hacer bien, en entrenamiento y el partido, si tendrá así oportunidades. Este año, los partidos que estuve, yo estaba, no he visto que llena el campo, sí. Y ojalá que este partido sí, y con toda fuerza, y con todo apoyo de los aficionados, que vamos a ganar a Atleti, y cogemos otros tres puntos. Yo tenía sentimiento, me sentí ayer, antes del partido, que podíamos ganar ayer, eso lo digo de verdad, pero es difícil. Y contra Bilbao, ahora no vamos a esta mentalidad que ya, porque ganamos contra Levante, fuera, y podemos ganar a Atleti. Cada partido es diferente, y tenemos que ir con una mentalidad de ganar, luchar, jugar fuerte, y es un partido, también tiene tres puntos, como todos los partidos, pero para nosotros es un poco diferente, que jugamos contra Atleti, y es como un derbi. Tenemos que jugar bien, normal, como todos los partidos que vamos a jugar, porque normalmente, contra Atleti cuando jugamos, y un poco es normal, que tenemos un poco, estamos nerviosos, así, pero creo que ya tenemos que salir del campo, así, normal, y con toda la fuerza, y jugar con mucha confianza, y seguir, igual, y ganar. ¡Gracias!